bien amigos de youtube vamos a configurar nuestra impresora por wifi nuestro ordenador por wifi de nuestra impresora para eso vamos a seguir los siguientes pasos primero tenemos que instalar nuestro driver, nuestro controlador si no tenemos a la mano instalamos nuestro o descargamos el software, el driver de internet en este caso yo ya instalé mi driver, tengo el driver solo me falta configurar al modo wifi entonces estamos aquí una vez que has instalado el driver ya te va a salir opciones si quieres utilizar normal o si quieres utilizar con wifi entonces acá vamos a poner conectar el cable usb temporalmente le damos esta opción siguiente esto ya mientras tu tengas tu driver instalado le das instalar, instalar, instalar y eso ya es la opción de configuración acá nos dice licencia, software, instalación, configuración estamos en el paso de configuración ponemos la primera parte, la parte de arriba y le damos siguiente acá nos dice así que al anotar el nombre de la contraseña acá ya tenemos que tener el nombre de nuestro router nosotros ya tenemos que tener el nombre de nuestro router y le damos siguiente le damos siguiente conecta el cable USB conecta el cable USB traemos para acá porque nuestro cable está acá conectamos ya está ya nos reconoció acá le damos siguiente acá le damos siguiente siguiente esperamos que cargue siguiente confirme que esté encendida la impresora la impresora está encendida acá nos dice nombre de tu Wi-Fi nombre de tu router es TP-Link nombre de mi router tuyo ya tu router que nombre tendrá ZT hay un montón de ZT no se hay un montón de en este caso yo le pongo si mi router ya ha detectado mi router todo está saliendo ok recuerda antes pero tienes que instalar tu driver para tenerlo por modo cable una vez que has instalado el driver ya configuras para lo que es el modo inalámbrico modo Wi-Fi esto puede tardar unos 5 minutos lo esperamos con paciencia ya está finalizar controlador esperemos que cargue eso ya puede desconectar el cable USB enseguida nuestro cable de la impresora desconectamos 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 y hacia acá no hay cable se ha quedado ya acá nos dice puede mandar una hoja de página de prueba bueno entonces le enviamos una página de prueba no hay cable no hay cable recuerda no está el cable el cable está acá no estamos siendo real el cable está acá no está conectado solamente el cargador de batería si es posible también conectamos reconectamos el cargador de batería y la laptop como puedes ver está libre mandamos la hoja de prueba enviamos la hoja de prueba enviamos la hoja de prueba la vamos ahí ya reconoce nuestra impresora y empieza a trabajar también nuestra impresora ya está la hoja de prueba por wifi bien amigos espero que te diga que te haya sido de mucha ayuda este video tutorial y sobre todo dale un like al canal suscríbete gracias ya nos vemos con un próximo video